Hola, les confieso que estoy un poco insegura, en las últimas semanas me ha invadido un sentimiento de realidad. Sí, como que soy, como que no. Es más, yo creo que esto le pasa a muchas personas hoy en Colombia. Quiero que pensemos en algo. Aunque gracias al acuerdo de paz ya no existe el ejército del pueblo FARC y ahora existe el partido legal FARC, en el día a día de las discusiones políticas se sigue argumentando como si lo que no existiera fuera el partido legal Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y lo que siguiera existiendo fueran las FARC, Ejército del Pueblo. El mago de esta transmutación que logra convertir lo irreal en real y viceversa es el señor Álvaro Uribe y todos sus súbditos. Pues bien, este modo de actuar en la política es lo que me tiene tan trastornada. Es más, alguien un día me insultó, me llamó falsa noticia. Estoy pues sumida en perplejidades inmensas. No sé quién soy, no sé qué soy. Ahora mismo siento una angustia tenaz. No sé si soy un sueño pensado o un pensamiento soñado. No. Me niego a aceptar que me estoy desvaneciendo. Yo no soy un fantasma. Soy una ficción. Sí. Pero estoy muy amañada en el planeta tierra y he disfrutado la riqueza de la experiencia humana. Y además conservo la fe de que sus miserias pueden ser superadas. Ah, vida. No, no puede ser. Qué agonía. Adiós, hermoso planeta. Adiós a todo el equipo del teclado político y cultural. Adiós a todos y a todas. Qué dolor tener que abandonarlos. Adiós, adiós. 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 Adiós.